si estás en casa puedes realizar los ejercicios sin mascarilla sitúa una silla a tu alcance por si necesitas apoyarte si tienes dificultad de visión procura tener un acompañante que te asista en la amplitud y dirección de la ejecución si te movilizas en silla de ruedas procura poder realizar un giro completo hola niños y niños espero que estén muy bien y entusiasmados para comenzar nuestra pausa activa los invitamos a que se pongan de pie y a una distancia de su dispositivo porque vamos a comenzar nuestra actividad atentos a la demostración que voy a ejecutar yo y recordar también importantes las pausas entre cada uno de los ejercicios siguiente ejercicio media senta y de con salto separo piernas al ancho de los hombros brazos extendidos hacia abajo voy a bajar y salto siguiente ejercicio saltos de tijera posición inicial piernas juntas brazos a los costados voy a hacer un pequeño salto separo piernas brazos arriba vuelvo a saltar posición inicial siguiente ejercicio salto a pie juntos separo piernas al ancho de los hombros manos en la cintura bajo como si me fuera a sentar una silla y salto en el lugar siguiente ejercicio taloneo lo voy a hacer de costado para que no puedan acceder a siempre los movimientos acompañados de un pequeño graseo talón al glúteo ¿Estamos? Siguiente ejercicio, payasito. Lo voy a hacer de costado para que lo puedan observar mejor. Espalda derecha, voy a llevar de forma intercalada mis piernas acompañado de mis brazos. Siguiente ejercicio. Salto de pies juntos hacia los costados. Separo piernas al ancho de los hombros. Bajo y con la ayuda de los brazos. Salto hacia un costado. Salto a la posición inicial. Salto de estrella. Separamos nuestras piernas al ancho de los hombros. Bajamos y saltamos de forma enérgica el movimiento. Siguiente ejercicio va a ser una combinación de skipping. Lo voy a demostrar elevando rodillas y tijeras cruzando brazos y piernas. Movámonos para estar más concentrados y mejorar nuestro aprendizaje. Ahora estamos listos para seguir con la clase.